Hola, bienvenidas a Sorti Magazine. Hoy vamos a estar hablando de tres tendencias vigentes para el 2022 y de cómo podemos hacer combinaciones efectivas. Mi nombre es Fernanda Ríos, embajador de moda a Sorti y hoy las voy a estar acompañando. ¡Comencemos! La tendencia número uno son las minifaldas y en campaña número ocho tenemos la minifalda Micaela. La puedes llevar con una chaqueta sastre y si no te gusta mostrar las piernas como a mí, unas buenas medias pueden funcionar, porque las plataformas están de moda y queda increíble combinada con esta plataforma. La falda Micaela también la puedes llevar con unos zapatos planos como estos. Lo que pueden hacer es un zapato que tenga punta para que sus piernas se vean más largas y más estilizadas. No necesariamente deben usarla con medias, se les va a ver espectacular y una buena camisa de chambray puede ser una muy buena opción. Puedes combinar la falda Micaela con unas botas estilo track que también están en tendencia y un buen chaleco y tienes un look relajado y alineado. La segunda tendencia son los pantalones tipo pareja. Y en campaña número ocho está este pantalón que se llama Raquel, está elaborado en línea. Si queremos una versión más veranera, ponérlo con unas sandalias y llevar el color arriba sería una muy buena opción. El pantalón Raquel también lo puedes llevar con unas zapatillas deportivas y una camiseta básica. Busca poner ese toque de color en los complementos y en los accesorios. ¿Y quién dijo que un pantalón de lino no se puede usar en un clima frío o en una estación de invierno? Colócate unos buenos botines o unas botas y una prenda de abrigo en la parte superior y va a funcionar. La tendencia número tres es explosión del color. Y el enterizo Tirsa que está en campaña número ocho en verde es uno de los colores más emblemáticos para el 2022. Podemos hacer combinaciones con amarillo, con rojo, con naranja y sé que les va a funcionar. El enterizo Tirsa también se puede combinar con naranja. Y si te asusta un poco el largo, ponte unos zapatos en punta color nude y va a funcionar. La combinación de verde y azul es muy sofisticada. Si quieres subirle un poquito el nivel al enterizo Tirsa, ponte unas sandalias en color nude y te verás muy elegante. Anímate a marcar tendencia este 2022 con lo nuevo de Azorte y campaña número ocho. Esperamos que hayas disfrutado de los nuevos lanzamientos y a que te arriesgues a hacer nuevas combinaciones. Déjanos tus comentarios en la caja de texto y nosotros nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.